Bueno, pues estamos en directo. Lo primero es que vamos a probar el micro. Veamos, si alguien me puede decir, Ángel, Carlos, Victoria, gracias por estar aquí. Voy a conectarme un momento en Instagram también. Así, multitasking. Y si alguien me va diciendo, si se escucha bien. Básicamente me pongo en directo en Instagram para decirle a la gente que si tiene preguntas, me las deja aquí, que por eso hemos esperado ahora. Y yo, perfecto. Ya se veis, oye, muy buenas, Gorgo. Ya tenemos, Victoria. ¿Alguien me puede decir si se escucha? Perfecto. Vamos a ver. Sí, Daniel, Juan Luis, perfectamente. Si se escucha, Carlos Herrero, ¿qué tal? Si alguien me está viendo en Instagram, estoy en YouTube en directo. Puse una historia anterior con el link. Se dice hacia arriba y déjame las preguntas. Bueno, pues, vamos a abrir un poco la veda. Una hora, más bien 55 minutos, lo que sea. Tampoco quiero quitar mucho tiempo. ¿De qué hablamos? Es un poco de la inercia, es la motivación. Muchas preguntas sobre el tema de cómo empezar, por qué empezar, fuerza de voluntad, motivación, etcétera. No tengo todas las respuestas, obviamente, pero me gustaría compartir un poco cosas que me han funcionado en el pasado, aunque creo que pueden ser útiles. Así que, ¿any questions? Mientras tanto, tengo aquí a mi colega Totoro. Él siempre está contento. So am I. A ver si el chat se refresca. Vamos a decir aquí un bienvenidos. Y si esto funciona bien, podría ser la plataforma perfecta para hacer estas cosas. Let's go. Voy a poner aquí un comentario. Estamos en directo en YouTube. Y esto lo vamos a pilar. Pum. Tan. Carlos Salés, harás más directos o vídeos para YouTube. Depende de si son útiles, amigo mío. Si no tenemos preguntas y no vemos mucho, no he recopilado ninguna de las anteriores para dejarlo precisamente que la gente que entrara a participar tuviera la oportunidad de preguntarme. Las últimas veces que he hecho preguntas en Instagram, por cierto, han sido un desastre porque la aplicación se termina saliendo todo el rato. Así que no puedo hacer nada. Entonces, lo veremos. Roger, ¿quedará registrada para verla más tarde? Sí, quedan guardados en directo y luego como vídeo de YouTube normal de toda la vida, tendrás el link ahí. Tenemos a 33 personas, 34. Más. Wow. 281 en Instagram. Ok. Estamos en YouTube. Come on. Ángel, si te reales, comer fruta por la noche engorda. Gracias por abrir la veda. Carlos, luego pillaré la tuya que me hizo la veda de Ángel. Respuesta corta, no. Respuesta larga, tampoco. Creo que todo el mundo ya... Es una pregunta que... Vale, me voy a tomar un poco en serio. Mucha gente puede tenerla, todo el mundo debería tenerlo claro. Es muy complicado pasarte de calorías o comer más calorías con la fruta. Si crees que el comer por la noche fruta engorda, es muy probable y estás ganando peso. Es muy probable que sean otras elecciones que estás haciendo durante el día, como esos donuts que te comes sin darte cuenta o esos domingos de familia con café puro, chupito y todo esto que parece que no, pero luego lo haces muy bien durante la semana, pero el fin de semana te lo cargas. Entonces, no, la fruta por la noche, ni durante el día, ni en ningún momento engorda. Gracias, Tío, por la pregunta. Una muy buena de Carlos. ¿Piensas que la sociedad está estancada en el sentido de mentalidad? No creo que estemos estancados en el sentido de mentalidad. No creo que... Cada uno somos distintos, ¿no? Entonces, la mentalidad es, curiosamente, para mí el arma más poderosa que tenemos y por eso me gusta mezclar ciertas disciplinas como el estoicismo, el budismo, el esencialismo, el pragmatismo que al final es la base del estoicismo, el ser práctico con lo que haces. Entonces, está un poco en nuestra mano y esto me gusta mucho tomarlo así, que es... Podemos tener varias opciones, dos principalmente, que es quejarnos por lo que pasa y jugar a quejarnos y estar todo el rato quejarnos, 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 quejarnos... Y mucha gente se une en grupos de queja, en cuanto más seamos quejándonos, más fuertes nos hacemos y más ruido hacemos, con lo cual nos quejamos más, ¿no? Ok, no hay nada malo o bueno en ello. Ahora, luego hablaremos, si quieres, sobre tomar decisiones, si es una buena o mala decisión y una anécdota que tengo que... que me he acordado voy dando un paseo antes del directo. Pero el tema es... También tenemos la otra opción, que es la de tomo en mi poder el... Sí, puedo quejarme o puedo hacer algo para solucionarlo, lo que está en mi mano y la respuesta al resto me da un poco igual. Puedo decidir si me afecta o no. Puedo... que me pone triste... que no haya igualdad en no sé qué. Ok, pero puedo tomar cartas en el asunto desde el punto de vista mío, ¿vale? Y jugar con mi mentalidad para ello y para hacer pequeñas acciones y ser un líder con el ejemplo y que la gente a lo mejor te siga o te pregunte o tal. O puedo, de nuevo, quejarme. También puedo simplemente decidir cómo me afecta eso, ¿no? Entonces, si veo que no puedo tomar cartas en ese asunto porque no tengo nada que hacer en ello, está totalmente fuera de mi control, ¿vale? Me afecta, me pongo triste, pero puedo decidir hasta qué punto de tristeza me lo tomo. El sufrimiento no me va a hacer absolutamente mejor, ni me va a hacer crecer, ni me va a sacar una nueva idea que no tenía en mente, sino simplemente me va a hacer sufrir gratuitamente. Voy a estar todo el rato sufriendo y vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda. ¿A qué te lleva eso, no? Entonces, yo creo que debemos cuestionarnos más lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo vivimos a diario. Simplemente todo lo profundo, todo lo superficial que queramos cada uno. Y ya está, pero no creo que sea a nivel sociedad la mentalidad, no sé qué. No, porque cuando hablamos en grupos grandes como sociedad, sin entenderlo, porque lees un libro como Sapiens que te habla de sociedades y de todo lo que hemos hecho durante todos estos años y cómo somos una mota en el universo, y asusta, ¿no? El decir, no, es que la sociedad ahora es no sé qué. ¿Cómo puedes afirmar esto? ¿Cómo somos tan atrevidos de afirmar esa cosa cuando realmente no sabemos lo pequeñitos que somos en toda la historia? Hay miles de millones de años detrás. Entonces, no, creo que está en nuestra mano más que a nivel sociedad. Voy a seguir leyendo las preguntas, pero voy a enlazar con esta anécdota de la toma de decisiones, porque me acuerdo de ella, y es esta paradoja de cómo tomar mejores decisiones, ¿no? Siempre lo pregunto, me lo pregunto yo, ¿no? ¿Cómo puedo tomar mejores decisiones en mi negocio? ¿Cómo puedo tomar mejores decisiones en mi pareja? ¿Cómo puedo tomar mejores decisiones con mi familia? Etcétera, etcétera, etcétera. Mi entrenamiento, mi nutrición. Y echando la vista atrás a una historia de por qué tomé una decisión y pudo ser la mejor, pero con un resultado negativo, con lo cual me hace ver que parece que es la mala decisión, pero no la es. Era buena decisión. Y ahora voy a explicar por qué. Aplicarlo a todo lo demás, de repente se te abre un campo de, hostia, no todo es blanco o negro. Simplemente yo hago lo mejor, juego todas mis cartas, como decía en un vídeo alguna vez de la partida, la vida es una partida de Jerez, una partida de póker, una partida de lo que quieras, juegas todas tus fichas. Y sale bien o sale mal, pero no es porque haya salido mal que has tomado una mala decisión. Voy a decir la anécdota. Tenía que estar en Dublín, ¿vale? En un vuelo desde Londres a Dublín y tenía que llegar a Dublín para una cita importante a cierta hora, a cierto día. Tenía dos opciones. British Airways, aerolínea o Ryanair. Aerolínea también que todos conocemos. Ryanair siendo la más barata, pero siendo la menos reliable, ¿vale? La menos puntual y la menos, de la que menos me fiaba en aquel momento y a día de hoy. Simplemente porque es una aerolínea de bajo coste. Máximo beneficio, bajo coste, puede pasar cualquier cosa. British Airways, tres veces más cara, pero aerolínea de renombre, supuestamente más profesional, supuestamente mejor, etcétera, 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 etcétera. Decisión que toma Alberto, comprar British Airways para llegar a Dublín a su hora. Vuelo de British Airways, llegamos a la embarque, ¡pum! Retrasado tres horas y mientras estoy sentado, esperando a que abran el embarque de British Airways, vea mi vuelo de Ryanair en el que no compré el billete, saliendo y marchándose a Dublín, llegando en hora. Primera impresión de Alberto del 2007, 2008, creo que fue esto. Qué gire y polla soy, hablando en plata. Tenía que haber elegido Ryanair porque había hecho la mejor decisión, porque no sé qué, no sé cuánto, y machacarme, 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 que no me llevo a nada. Han tenido que pasar 11, 12 años para que llegue a la conclusión de, hostia, aquello fue una buena decisión con un mal resultado. No pasa nada, es una buena decisión. La decisión correcta era apostar todo o apostar la mayoría de cosas que tenía al caballo ganador. Si el caballo ganador un día le duele una pata y no gana, no significa que has tomado una mala decisión, significa que el caballo le duele una pata y ya está, pasan cosas, la vida no la puedes controlar, entonces machacarme como lo hice en aquella época por una tontería no me sirvió de nada, más que para ahora darme cuenta de ello 11 años después. Entonces, ahora mismo, si me pasara lo mismo, seguramente me reiría, me iría a la sala a trabajar o a comer, a darme una vuelta para el aeropuerto, a crear contenido o lo que sea y tomaría una, crearía una oportunidad de ese problema, ¿no? De esa, bueno, pues he jugado a todas mis cartas, no puedo hacer nada, let's go, sonrisa y a por ello. O me mosquearía, joder, apúntatelo mentalmente o apúntalo en algo físico y la próxima vez intenta tomar doble decisión, a lo mejor compra los dos billetes, ¿no? Sería una extra mejor decisión, decir, venga, pues da igual, tengo que llegar sí o sí a tal hora, compro todos los billetes que van a ese destino. Puede ser una locura o puede que no, depende de tu contexto. Pero quiero jugar con eso de, está en tu mano hasta cierto punto, con lo cual no merece la pena el darle más vueltas a todo, sino que el usar la mentalidad como lo que es, que es tu arma más poderosa. Espero que haya ayudado y ahora sí, voy a meterme a las preguntas de aquí de la lista. Muchísimas gracias por la pregunta, Carlos. Vamos a ver, vamos a hacer un poco un filtrillo. Vane dice, ¿me cuesta la vida hacer dominadas? ¿Algún truquillo? Gracias por todo, Alberto. Esto lo preguntan muchas mujeres y hombres también, pero mujeres principalmente. Varios trucos. Intenta hacer dominadas en el gimnasio con gomas de resistencia, ¿vale? Coge algún monitor que te pueda enseñar el movimiento o lo que sea para no hacerte daño. Pero básicamente el grosor de la goma te va a indicar el peso o la resistencia por la general. Entonces, puedes ir aumentando o reduciendo resistencia conforme vayas subiendo. Si no llegas a eso, puedes hacer ejercicios que te hagan mejor en la dominada, como un remo a la barra, por ejemplo, un remo invertido, digamos, de un suelo a una barra en una multipower o algo similar. Hay un montón de vídeos online. Creo recordar que Power Explosive tiene vídeos, o incluso Ángel también, que ha comentado antes por aquí, de cómo hacer tu primera dominada o cómo mejorar en dominadas. Échale un vistazo porque son súper sencillos y es una progresión muy, muy fácil. Otra opción que también puede estar guay si ya haces alguna dominada o media es tener en casa una barra de dominadas, que yo la tengo, y cada vez que ando por ella me hago, ahora no lo suelo hacer más porque la tengo en un segundo truco. Póntelo en un sitio muy visible porque si lo pones arriba de la escalera donde pasas solamente 2 veces al día, seguramente lo hagas 1 de las 2 veces. Si lo pones abajo donde pasas 20 veces al día, a lo mejor lo haces 10 o 15, ¿no? Entonces, sistemas, de nuevo, crea sistemas para hacértelo fácil. Te lo pones ahí arriba o te lo pones en algún sitio que puedas hacer la dominada, pum, y cada vez que pases haces las que puedas sin destrozarte. O sea, sin, no, quiero, lo que queremos es intentar practicar el movimiento lo máximo número de veces posible sin destrozarte a niveles del sistema nervioso o muscular y simplemente ir acumulando esa habilidad, ¿no? El practicar el skill, practicar la habilidad, practicar el movimiento, pum, 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 hasta que el cuerpo genere una adaptación y poco a poco vayas mejorando. Es súper simple, no fácil. Entonces, simplifícalo y ejecútalo. Vamos a la siguiente. Juan Luis Millán dice, una vez que tienes tu rutina durante meses ya establecida, ¿qué recomiendas cuando nos dan esos bajones de autoestima o con poca motivación? Bueno, la base de lo que estamos hablando, Juan Luis, si tienes la rutina establecida y la llevas haciendo durante tiempo y por lo que sea pierdes la motivación, lo que yo haría es, estoy perdiendo la motivación o simplemente necesito descansar mejor, tomarme la vida un poco más tranquilo y darme tres paseos, ¿sabes? Es bajar un poco el pistón porque a lo mejor son factores externos que yo achaco al entrenamiento porque lo que sea, ¿no? Porque no estoy ahí levantando lo que quiero en sentadilla o porque no estoy haciendo el banca que tenía escrito en el cuaderno. Solemos irnos a lo más superficial y también a lo que menos resistencia nos opone. Es muy sencillo el engañarse a sí mismo y decir, ah, esto es que podría estar comiendo más calorías y no lo estoy haciendo. Pero el cuerpo es muy bueno a la hora de movernos en esa dirección de lo más fácil, lo menos resistente, listo, ponte a ver Netflix y ya está, ¿sabes? Es muy sencillo. Ahora un momento y aunque duela, evalúa si tus relaciones están siendo como quieres. Si estás pensando, estás sufriendo, como hemos dicho antes, gratuitamente. Si estás tomando demasiadas decisiones al día y todo eso está haciendo que tengas más ansiedad. O sea, hay un montón de cosas. No conozco ningún canal, es curioso, de psicología o de pensar mejor, de mentalidad o algo así en español. Si alguien lo tiene, lo puede poner por aquí y si le ha hecho un vistazo y veo que está guay, uno, te lo agradezco. Dos, lo añadiré en la descripción para que todos aprendamos un poco más. En inglés, echarle un vistazo a James Clear, por ejemplo, para hábitos, movimiento, mentalidad y todo esto. Mark Benson es un poco más radicalito, pero también, también funciona. Los añadiré en la descripción. Y sobre todo, párate un momento y pienses si lo que necesitas es un vaso de agua, tío, y ver la vida con otro color. Que no, que llevas mucho tiempo currándolo y que estás, a lo mejor necesitas un descanso. A lo mejor necesitas cambiar cualquier tipo de ejercicio o el estímulo que estás dando, la frecuencia, la intensidad, depende. Hay un montón de valores. Es complicadísimo darte una respuesta con solamente esa pregunta. Pero, de nuevo, la respuesta más genérica y más simple sería, piensa que a lo mejor puede haber algo más oculto que no estás teniendo en cuenta. Jesús Arenillas. Hola, Alberto, tengo ya las pirámides y un vago en la cocina. Enorme. Muchas gracias, tío. ¿Qué libro de comida es para mejorar la mentalidad? Sin duda, el que he mencionado de James Clear, aunque esté en inglés. Ah, también está en español, perdona. Yo lo tengo en inglés. Atomic Habits. James Clear. No hay más. Este. Quiere. Lorena, de nuevo, preguntas muy, la voy a comentar y la voy a meter y voy a, vamos a intentar promover un pensamiento crítico para que la próxima vez que tengas esta pregunta, en vez de hacerla o se la hagas a tu médico directamente porque sabes perfectamente que es para él o ella, o decidas por ti misma. Vamos a ello. Si se está resfriado o saliendo del resfriado y se entrena en casa, ¿puede uno recaer? Dos semanas en gripada, ya quiero volver al gym, pero no me siento al 100%. ¿Qué crees que puedo hacer yo con esa pregunta en este momento? Tienes una oportunidad de hacerme una pregunta 7 de la tarde hasta las 8 de la tarde y la pregunta es, no me siento al 100%, ¿no? Realmente lo que estás preguntando es, ¿me das permiso para volver a entrenar en casa? ¿O me das permiso para volver al gym? ¿O alguien me da permiso para? ¿O alguien me reafirma lo que creo y por lo tanto dejo de hacerlo o lo hago? Porque si es eso, de nuevo, como antes, evalúalo y busca otro camino. No necesitas que nadie te reafirme nada, necesitas pensar por ti misma y decir, tengo fiebre, tengo debilidad muscular, me muevo mal, me siento mal. Si todas esas son sís, está claro que no tienes que entrenar, no tienes que hacer ningún esfuerzo físico porque tu cuerpo te lo está pidiendo. Sin embargo, si ya quieres volver al gym y mentalmente quieres volver y también tu cuerpo te lo está pidiendo y a lo mejor está buscando la excusa de no volver porque estás un poco débil y tal, ahí ya entra el juego de, ¿decido por mí misma o le pregunto a un médico que es la persona cualificada para responder esto con evidencia y con datos de mi historia clínica? Es decir, pum, 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 vale, perfecto, sí, lista para entrenar, done, go, ¿sabes? Entonces, de nuevo, simplifica y hazlo de forma pragmática, o sea, que sea práctico, no... Joder, a veces sueno muy bestia, pero es verdad, esto se acaba. Yo tengo 31 años y hace a las 7 de la mañana de hoy tenía 23, o sea, no sé qué coño ha pasado en todos esos 8 años, no sé qué ha pasado, ¿sabes? Se acaba y perdemos la vida haciendo preguntas para que alguien nos reafirme algo o para quedar bien o para sonar guay o para caerle bien a la gente. Que puede no ser tu caso, pero simplemente es un knock-knock. A lo mejor hay mejores preguntas que hacer o ni siquiera hacerlas, simplemente observar y decir, ok, con esta información que tengo y de aquí, de allá, de acá, voy a tomar esta decisión. Y de nuevo, puede ser buena y tener un resultado malo y no pasa nada, sigue siendo buena, puede ser mala. Pero ¿sabes lo que es la peor decisión de todas? No tomar ninguna. Si volvemos al ejemplo del avión de antes, si yo no hubiera tomado ninguna decisión, ni British Airways ni Ryanair, no hubiera acabado en Dublín, no habría llegado a ese evento, aunque hubiera llegado tarde. Dan, eso sí que es lo peor de todo, es hecho. No me he movido donde quería ir, ¿vale? Espero que ayude y si he sonado un poco agresivo, lo siento, pero a veces hay que dar el toque ese en la cabeza. Saludos de Argentina. Camila Valverde. Lo que sientes que más te ha ayudado a ser productivo, de nuevo, la mentalidad. No tengo un sistema, una herramienta, un algo único que te vaya a funcionar a ti. La mentalidad, el ponerlo todo en perspectiva y el decir, ¿es realmente esto lo más importante que puedo estar haciendo y que me va a mover hacia adelante? O que me gusta, ojo, no todo tiene que ser súper mega productividad, qué guay soy y mira cómo crezco. Me apetece hacer esto, me apetece no hacer nada, me apetece tirarme al sofá, mirar al techo y pensar sobre las nubes. Entonces, puede ser, y eso puede ser lo mejor que puedes hacer en ese momento, por lo cual es lo más productivo para ti. Estamos, es una época curiosa, sobre todo, por eso muchas veces me gusta recomendar Sapiens y estos libros anteriores y Marco Aurelio, Memorias Antiguas. Porque ves cómo vivían antes y lo que tardaban en mandar un mensaje a alguien, por ejemplo, ¿no? El tengo que hacerle llegar el mensaje a Vanessa, que está en, yo qué sé, en Venecia. Y de Roma a Venecia tardabas una semana en mandar un mensaje a través de un caballo o a través de alguien que iba hacia allí, ¿sabes? Es como decir, y ahora somos 10.000 veces más productivos, por no decir 10.000 millones de veces más productivos, que aquella época que no hace tantos años, ¿no? Y decir, ahora puedo mandar un mensaje de aquí a Venecia en un milisegundo, pum, enviar, don, pim, recibido. Entonces, nos asociamos con el ser productivos cuando realmente ser productivos es estar vivos, mantenernos vivos, mantenernos felices, obviamente, y seguir creciendo poco a poco, pero tampoco el seguir creciendo lo defines tú. No tienes por qué ganar más dinero o subir impuestos en el trabajo, ni siquiera tienes por qué tener trabajo. Puedes vivir de otra forma, en otro sitio. O sea, es que hay tantas opciones que muchas veces cuando alguien sale con el, esta es la única opción, me sorprende. De nuevo, me da hasta miedo el decir, joder, vaya generalización de esta es la única opción. ¡Guau! Entonces, lo que más me ha ayudado a ser productivo es trabajar la mentalidad, que sigo trabajándola y que seguiré trabajándola, supongo que hasta el día en que haga un directo muriéndome, porque estaremos en esa época en la que serán directos muriéndose, ya lo veis. So, eso es, mentalidad. Mariana, es bueno estar aquí, es buenísimo estar aquí, muchísimas gracias. Daniel Zúñiga Jiménez, ¿cuáles son tus principales valores y valores sociales? Libertad, igualdad, etcétera. ¿Cuáles son mis principales valores? Supongo que... Simplicidad, tío. No sé si es un valor o no, no sé si el... No lucho mucho por la igualdad, prefiero liderar con el ejemplo de tratar a todo el mundo por igual y pensar que puedo aprender de todo el mundo y ya está. Y eso a lo mejor se traduce en un valor de humildad y de igualdad y de libertad. Prefiero usar la palabra acciones, ¿no? Entonces, es como, antes compartí una foto de medimos el tiempo en días, semanas, trimestres, etcétera. ¿Por qué no lo medimos en latidos, en estaciones del año, en momentos, en menús, en comidas? Imagínate medir tu tiempo. Oye, ¿cuándo va a tocar de nuevo la cena de lasaña? ¿Sabes? Y toda la familia súper pumped, súper emocionada por cenar lasaña. No estaría guay, no estaríamos todo el mundo flipando en colores. Parece muy hippie, yuppie, guay, pero, joder, funciona. En vez de pensar en cuándo llegará el domingo, a través del domingo, cuándo llega el día de lasaña. Quiero el día de lasaña, joder, me encanta el día de lasaña. Pues, esto es un poco igual, ¿no? Si pasa alguien delante mí, le voy a abrir la puerta. Si hay un papel en la calle, voy a recogerlo. Si veo a alguien tirar algo, si estoy en el momento de decírselo, se lo voy a decir. Y si no, me voy a envenenar. Y de nuevo volvemos a la respuesta de, ¿tengo que sufrir o simplemente me lo como y luego intento hacer algo como crear un vídeo para que a lo mejor llegue a esa persona por otro lado, en vez de confrontarla de forma directa? Todas esas cosas son valores que a lo mejor no sé definir porque no tienen nombre, no soy muy de etiquetas, pero que son acciones que hago en el día a día. No sé si ayuda, pero gracias por la pregunta, tío. Ximena dice, estoy haciendo ciclo de carbos, pero en los días altos no sé si subir las calorías totales a mantenimiento o seguir en déficit. ¿Cuál puede ser la mejor opción? Depende de tu objetivo. Supongo que estás intentando perder grasa, con lo cual depende de tu balance energético de la semana. Depende de si estás progresando en los entrenamientos, que es la prioridad número uno. Si te deja suficiente hueco para la proteína, si te deja suficiente hueco para la verdura, si te deja suficiente hueco para suficientes grasas, etcétera, etcétera, etcétera. Para deducir la mejor opción, tienes varias opciones. Puedes leer mi artículo de los básicos de la nutrición en la página web, que pondré en la descripción. Puedes escuchar mi clase en AudioFit, que también pondré en la descripción, porque además hablo de eso, precisamente, del balance calórico y de cómo saber si es demasiado déficit o demasiado superávit o no. Son datos en vez de emociones. Y también puedes echarle un vistazo al libro de la pirámide de nutrición, en el que hablamos también muy a detalle sobre ello. Lo tengo por aquí también. Es un señor tocho. Y lo tienes aquí. Gracias por la pregunta. Seguimos. Ayub, de todos los países que ha visitado, ¿cuál es el mejor gastronómicamente mejor? Joder, me gusta comer mucho, tío. Japón. Es que sin orden, ¿vale? No hay orden, no hay ranking. Vamos a decir simplemente los que me han encantado. Japón. Israel. Marruecos. Italia. Y... ¿España se considera como visita? Sí. Más o menos dieta, o sea, todo lo que sea mediterráneo y la zona de Asia, Japón, sudeste asiático, Tailandia y tal, también tiene su rollo. Me encanta. Me flipa. Y los sabores de África también son una pasada. La verdad que se come muy bien en el mundo entero, tío. Camila, ya preguntaste antes la productividad. Álvaro, solo darte las gracias por todo. Como curiosidad, proyectos tienes a corto, largo plazo. 6 meses, 1 año, 5, 10 años. Álvaro, ¿me conoce? Hablando de 10 años. Gracias, tío. Gracias a ti. Proyectos a corto, largo plazo. Veamos, corto plazo, el libro del mago en la cocina va a salir en físico en edición súper ultra mega, súper mega limitada. Básicamente porque, uno, no sabemos cuánta gente va a quererlo en físico. Dos, queremos que sea algo de súper cariño, con lo cual va a ser un coñazo de hacer en cuanto a un coste elevado de fabricar. Entonces, vamos a hacerlo muy, muy, muy chulo, muy selecto, guay. Eso va a ser a 2 meses, incluso más a corto plazo, o sea, 1 o 2 meses. Entonces, un poquito más largo, querría escribir en plan hobby sobre viajes, aviación, millas. En mi tiempo libre me encanta, por cierto, una curiosidad aquí, el rollo de aprender sobre millas, ¿no? Y cómo volar más por menos o cómo volar mejor por menos. Ejemplo, anoche me compré un billete de Tokio a Manila en Business Class por 22,000 millas y 50 euros en tasas. Si no estás en el juego de las millas, no te preocupes. Yo tampoco entendía cuando me decían 22,000 millas a qué equivalía, pero es muy barato. O sea, es un vuelo que vale unos 3,500 euros normalmente. Por 50 euros, 22,000 millas es el equivalente a 220 euros más o menos de coste real. Con lo cual, por unos 300 y pico euros tienes un vuelo que normalmente no me compraría jamás. Me he comprado un vuelo en Business Class con efectivo y jamás lo haré. No le veo el valor a gente que sí, pero no para mí. Entonces, me encantaría escribir sobre esto. Me acuerdo de en Florencia con mi amigo Víctor de Business Real que le enseñé, estábamos buscando un billete para, yo me iba a Ámsterdam y me iba a Barcelona. Veo que las anécdotas de hoy van todo de aviación. Suele pasar cuando estás todo el día en un avión. Y me acuerdo que quería comprar un billete de Florencia a Ámsterdam, ¿vale? Y busqué solamente Ida de Florencia a Ámsterdam y la única opción que había de KLM a 500 y pico euros. Una locura. Y de repente le digo a Víctor, vamos a ver una cosa. Es como me costaría simplemente Florencia-Barcelona con la misma aerolínea, ¿vale? Que opera la línea Florencia-Ámsterdam-Ámsterdam-Barcelona. Porque no hay vuelo directo de Florencia-Barcelona con esa aerolínea, con KLM. Recordad, quiero ir a Ámsterdam. Pongo Florencia-Barcelona, me sale Vueling, me sale toda esta gente, no sé qué momento. Y abajo me sale, con una parada, Florencia-Barcelona, 160 euros parando en Ámsterdam. Con lo cual, podía usar perfectamente el billete, quedarme en Ámsterdam y descartar el billete de Barcelona a usarlo y listo, ¿no? Esos pequeños trucos, me encantaría hablar de ellos y compartirlos y el porqué y el de dónde he aprendido y todo esto. Como hago un poco con la función, también todo el mindset y todo esto. Entonces, eso va a ser otro proyecto a medio plazo, a principios del año que viene, así en plan hobby. Haremos guías de viajes, haremos un montón de cosas. Tendría gente también que escribirá conmigo para echarme una mano, para no intentar cargar con todo, como he hecho en el Macro Wizard. No era que no hay día. Así que, muy, muy, muy excited para eso. O muy, ¿cómo se dice excited en español? Entusiasmado, por ello. Ahí está. Y luego, tenemos el gordo, que se va de a 5 y 10 años casi, que es, no voy a decir el nombre todavía, pero sabrás sobre ello dentro de poco. Y es básicamente intentar dejar mejor el mundo del fitness, el mundo del coaching, el mundo de la mentalidad, el mundo de el que la gente vaya buscando una dieta o un entrenamiento o un simplemente quiero perder peso o un yo solo quiero tonificar o un lo que sea, cuando realmente lo que queremos hacer es un cambio global. Entonces, vamos a crear un montón de contenido y un montón de caminos y un montón de formas, un sistema entero, digamos, nuevo, de mejorar humanos poco a poco, incluyéndonos a nosotros, obviamente. O sea, vamos a mejorar humanos a través de nuestra mejora. Ese es el proyecto más grande que tengo así a medio, largo plazo. Bueno, muchas cosas, intentaré sacarlas todas adelante y, por supuesto, muchas gracias por estar ahí. Ariel Cáceres, Un mago en la cocina es un libro de recetas. La primera frase literal del libro es, esto no es un libro de recetas. Así que, no, no lo es. Puedes echar un vistazo en el link que pondré en la descripción y bajarte la muestra. Es un libro de, si las pirámides de nutrición es la teoría de la nutrición organizada de forma jerárquica y decir qué es lo más importante y qué es lo menos importante y cómo lo aplicamos en un orden para que tenga sentido, el mago en la cocina te coge todo eso y te dice, vale, y ahora te voy a decir cómo hacerlo de forma práctica, sencilla, en tu cocina o cuando salgas a comer fuera porque vas a saber cómo se cocinan las cosas. Entonces, es la parte práctica de la teoría, digamos. También incluye un poquito de teoría básica. Entonces, si estás empezando y no sabes por dónde darle caño, puede ser tu opción. Vidalia, Alberto, ¿alguna motivación cuando no quieres asistir al gym? ¿Está bien fallar dos semanas al mes? Lo hemos hablado antes. Ayer mandé un email a toda la lista. También, si quieres verlo, también lo añadiré en la descripción porque al final menciono todas estas cosas. Yo entiendo que llegas, estás en el minuto 31 y dices, este tío de qué está hablando, ¿no? Lo pondré en la descripción. Si estás en Instagram, gracias por estar ahí. Estará en la descripción del vídeo de YouTube. Pondré el link después del directo. Y en el email comentaba básicamente el cómo sin darme cuenta, gracias a los hábitos que he ido desarrollando durante todos estos años, acabé en la puerta del gimnasio después de haberme dicho durante todo el camino de, no, es que estoy cansado, es que me duele el hombro, es que no sé qué, es que hace frío, es que me voy a lesionar. Me veo en la puerta del gimnasio y ya que estoy digo, pues, ¿por qué no? No, ya estoy aquí, ¿por qué no voy a hacerlo? Y hacerlo de tal manera que sea tan simple que me cueste el decir no. Es decir, me cambio, hago un calentamiento rápido, hago uno de los ejercicios que tenía que hacer y paro un momento y digo, me apetece seguir, no, en ese momento, ayer no me apetece seguir, ducha y no pasa absolutamente nada. Con esto vamos al principio este de la inercia que tanto estoy compartiendo esta semana de, joder, si ya me he movido, va a ser más complicado pararme que si tengo que arrancarme desde cero. Entonces, está bien fallar dos semanas al mes. Si fallar esas dos semanas al mes te va a hacer tener movimiento durante el resto de las semanas, ¿por qué no? Estamos hablando de la mitad, más de la mitad del año. Estás dándole caña, estás moviéndote y estás haciendo cosas. Bueno, podrás hacerlo mejor el próximo año, ¿no? Podrás hacerlo mejor el próximo mes, podrás hacerlo mejor la próxima semana. Seguro encontrarás excusas porque la mayoría gana a la minoría, de nuevo, lo que haces la mayor parte del tiempo es lo que te define. Entonces, como la mayor parte del tiempo estás haciendo, es muy probable que cuando no estés haciendo digas, lo he hecho de menos, como decía antes la chica que estaba un poco resfriada y tal, lo he hecho de menos, con lo cual voy a hacerlo. Es mucho más sencillo, ¿vale? Vamos a ver. Ángel Martín, podremos ver este vídeo en diferido, ahora estoy currando. Enhorabuena por ese trabajo mundial que estés haciendo. Muchísimas gracias, Ángel. De verdad que no tomo ningún comentario por hecho, así que gracias, tío. Y sí, lo estarán diferido en YouTube para siempre y estarán en Instagram 24 horas. Como también estoy narrando las preguntas, pues, puedes verlo en Instagram también como quieras. Marcelo, macro, es verdad. Por cierto, Alberto, macro es simplemente de la marca. Lo de macro, no sé yo, Alberto. Es verdad que hay un límite de absorción de proteína por ingesta. Me dijeron que por comida lo máximo que se asimila es 30 gramos. Te voy a dejar un link en la descripción también en el que hablo sobre él y otro de examen.com, en el que te analiza toda la evidencia para básicamente decirte que el límite o lo que puedes comer de proteína es mucho más grande de lo que pensamos, igual que la famosa ventana anabólica, que es mucho más amplia de la que pensamos. Come proteína, no te preocupes. Simplemente intenta llegar a tu mínimo diario y sigue trabajando, tío. Javier Navas, puede que lo hayas explicado ya, pero ¿a qué te refieres con tu título de inercia en la verdadera motivación? Y otra pregunta, dicen que la motivación es pasajera, ¿cómo hacer para mantenerla? Ya he explicado antes, así que echarle un vistazo al vídeo los 34 minutos anteriores sobre la inercia. Sí que vamos a entrar a hablar de la motivación, que es pasajera y cómo hacer para mantenerla. Y volvemos a la base de hábitos, sistemas. Tenemos que tener en cuenta, y una de las cosas que más me gustan de la psicología y de los sistemas y básicamente de cómo hemos vivido antes, estoicismo, budismo y todo esto, es hay ciertos aprendizajes que nos dejan huella y que nos hacen comprender cómo funciona el cuerpo humano. Con lo cual puedes, el simple hecho de saberlos puede hacer que superes esa situación. No te estoy diciendo que seamos superhumanos por superarlos, no lo somos, somos igual que todo el mundo. Pero el simple hecho de saber que, por ejemplo, el ser humano, y esto es aprendizaje de la historia, está ahí, ¿no? Es, preferimos evitar perder que ganar. O sea, lo digo de nuevo, preferimos evitar que nos quiten este vaso, ¿vale? Que no nos lo quiten, a ganar un galón aquí, un pedazo de bidón gigante de café. Si tengo la posibilidad remota de ganar, pero tengo esto en la mano, a mí que no me lo quite nadie, porque me da igual lo que me pueda, el futuro es incierto. A mí, si me, sí, sí, si me lo das, te daré un, no, 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 no. Prefiero pájaro en mano, ¿no? Como se suele decir. Más vale pájaro en mano que ciento pagando. Sabiendo esto, podemos jugarnos un poco nosotros la historia o crearnos la historia de, como sé que voy a preferir no perder a ganar, voy a intentar cambiar las tornas, ser un poco distinto y sufrir un poco o tener un poco de dolor, de resistencia para ver qué pasa, para ver si realmente pasa algo, ¿no? Entonces, cuando, y esto es muy budista, si me quitan todo lo que tengo y tengo que empezar de cero, ¿qué es lo peor que puede pasar? Prácticalo. Vete a, no sé, duerme en el suelo una temporada o come solo legumbres durante una semana, como hice yo en una época loca. Y ves que no pasa absolutamente nada, no se te caen los músculos al suelo, tu vida no se desintegra, no te echan del trabajo. Y si te echan del trabajo, ¿qué pasa? Es un trabajo, hay más, no pasa nada. Y si no hay más, puedes mejorar tus habilidades para que haya más o para crearte tu propio trabajo. Puedes aprender las cosas. Lo peor que puede pasar muchas veces es mucho menos de lo que creemos. Entonces, el saber que nuestra mente va a jugar de esa manera y decir, vale, ok, entiendo por dónde vas a ir, pero ahora voy a jugar yo mis fichas. Entonces, como antes, ¿no? El puedo decidir qué respuesta tomo. Ese nivel de conciencia creo que te puede ayudar mucho a la hora de mantener esa motivación o simplemente no usar la motivación. Ya pasamos a un siguiente nivel, ¿no? Es como un videojuego en el que, y esto lo dice mucho mi pareja, ha cogido un enanito, te lleva de la mano, te abre la puerta y te dice, enhorabuena, Alberto, has llegado al nivel 125 de la vida. O sea, disfrútalo e intenta superarlo a 126 y vamos mejorando poco a poco, ¿no? Y el nivel 125, pues, es estas cosas de, hostia, sé que me va, no quiero que me quiten el iPhone, no quiero que me quiten el ordenador porque es mi herramienta de trabajo, joder, entonces lo protejo con mi vida. No, tío. Y si no tienes ningún tipo de apego a esta cosa ni a ningún sentimiento, ¿sabes? Bueno, me lo quitas, pues, conseguiré otro. Y si no consigo otro, buscaré otra forma de hacer mi trabajo, que es compartir información útil con el mundo, pues, no sé, a lo mejor pinto grafitis o canto canciones o lo que sea, ¿no? Es, bueno, buscaré otra forma. Entonces, un libro que te puede ayudar mucho para esto, Ryan Holiday, El obstáculo es el camino, lo tengo por ahí. Bueno, pondré el link también en la descripción. Y si quieres, suscríbete a mis nuggets que mando todas las semanas, todos los fines de semana, como tarde el lunes, mando un email semanal a la lista con las 5 cosas que me han gustado esta semana, que he aprendido, que he utilizado libros, cosas útiles, no son de promoción que me pague nadie ni nada, no acepto ningún sponsor ni cosas de estas, paso. La barrera que tengo para eso es muy alta, tiene que ser algo que me guste, que yo esté usando y que sepa que va a ayudar a la gente, que va a ayudar al mundo. Todavía nadie cualifica para esto, con lo cual, nadie digo que pague un sponsor, con lo cual, lo hago de forma gratuita y te recomiendo el libro de Ryan Holiday sin que Ryan me haya dicho Alberto, menciona mi libro en tus historias, en tus vídeos. No, es simplemente un libro que te va a hacer pensar y te va a elevar a ese nivel de conciencia de, vale, hay una barrera aquí, pero hay un camino también en esa barrera, ¿no? Entonces, espero que te ayude, tío. Oliver Palenzuela, hola Alberto, me flipó tu charla en la AudioFit Experience, muchas gracias por venir, estuvo súper guay. Consejo sobre trabajo, organización para alguien que quieres estudiar fuera, cosas que no pueden faltar cuando empiezas una aventura. Yo, yo empecé la aventura en el 2006, así que te hablo desde hace tiempo. Madre mía, qué viejo soy ya. A ver, Totoro no está. A ver, te diría, hace mucho tiempo, tío, hace mucho tiempo y aprendizajes básicos, no te puedo decir cómo hacer las cosas porque cada uno lo hacemos de forma distinta, pero aprendizaje básico es ábrete a todo el mundo, conoce desconocidos, habla con gente. Si no hablas el idioma, proponte alguna forma de aprender el idioma de una forma distinta a la que la sociedad, volvemos a generalizar, a la que la sociedad considera la correcta. Sí, las academias de inglés están muy bien, pero por algo hay gente que lleva yendo a academia 6 años y tienen su B, como se llame, B4, B7, B355 plus Star Master, pero siguen sin poder irse a vivir a un país extranjero y hablar de forma fluida. Entonces, hay algo, ¿no? Volvemos a esa conciencia de algo no estamos haciendo demasiado bien o hay algo que a la persona no le han dicho, que aparte de las clases de tal, deberías ponerse a más inglés. Básicamente, si quieres aprender inglés. Entonces, ponte música, ponte series, habla con gente, vete a un bar irlandés y habla con todo el mundo. Sé el tío más extrovertido del mundo y si no lo eres, tómate dos chupitos y ya verás cómo lo serás. Encuentra herramientas para lo que quieres conseguir. Entonces, uno, es ponte a todo, habla con todo el mundo. No sé la edad que tienes, pero es un poco irrelevante en este momento, pero si eres joven suele ser más complicado porque te sientes un poco menos o más insignificante. No lo eres, eres significas, importas, igual que todo el mundo. Ábrete y habla con todos porque se te puede abrir puertas. A mí me hizo vivir en un hostel justo en la esquina del McDonald's donde empecé a trabajar en mi primer trabajo en Irlanda y lo conseguí porque hablaba con todo el mundo del hostel y hablaba con todo el mundo del McDonald's. O sea, era como pum, 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 pum. Y al final le gusté a una chica como hablaba como tal y me dijo, oye, ¿quieres trabajar aquí? No, pues sí, me hace falta trabajo. He llegado con 400 pavos y me quedan 50. O sea, me estoy quedando dos velas, ¿sabes? Entonces, muévete un poco más y exponte a todo. Y con eso la inercia ha empezado y ya todo lo demás viene solo, tío. Yo te diría eso. Si se me ocurre algo más, escríbeme si quieres a hola.de macrobizar.com. Y si se me ocurre algo más, te lo expando. Gracias, tío. Con este tiempo, 42 minutos. Nos quedan, vamos a darle 14 más y vamos haciendo despedidas luego. Un momento. Mariana Campos, yo quiero ser como tú. No, no quieres ser como yo, te lo garantizo. Viajar por todo el mundo buscando un equilibrio con una mejora constante. ¿Cuáles son los más grandes retos a los que te enfrentaste en un inicio y ahora a cuáles te enfrentas? Es la incertidumbre. Incertidumbre total. El manejar relaciones. Imagínate tener una pareja y hacerle comprender y que la otra persona comprenda que una parte de ti o una parte de ser feliz es ser espontáneo y libre. Ser, tomar decisiones en, ahora te digo que quiero albóndigas y cuando llega la hora de cocinar me hago un sándwich. Y, pero, ¿no querías albóndigas? Sí, pero al final he hecho un sándwich y soy feliz y ya está. Y me pongo a trabajar o lo que sea. Es súper ambiguo y manejar esa incertidumbre es muy complicado a nivel personal y a nivel de la persona con la que te relacionas. Por eso también tengo tan pocos amigos en general. O sea, lo cuento con las dos manos. Porque que alguien te entienda a ese nivel es ultra complicado. Entonces, también es trabajo tuyo el exponerte y el explicarte. Entonces, sé que los retos a los que te enfrentas un inicio tú te esperas que fueran más económicos, más de trabajo, más que también lo son. Pero principalmente es de aquí y de corazón. Es de cómo voy a hacer para mantener el equilibrio de venir a ver a mi familia. Cómo voy a hacer para mantener el equilibrio de decirle a mi mujer que la quiero y de que se sienta así y arropada. Y de también ser espontáneo, ¿sabes? De poder moverme de una manera libre y que ella no crea que es porque no quiero estar con ella. Y esto fue un aprendizaje, por ejemplo, del 2014 al 2017 casi, o sea, o al 18. Constantemente intentando llenar ese hueco o esa incertidumbre de certeza. De decir, eh, quiero estar aquí porque quiero estar aquí, porque quiero crecer. Pero también quiero estar contigo y volveré, ¿sabes? Esos son los mayores retos. El cómo comunicarte con tu entorno para no, solos no llegamos a ninguna parte. Entonces, sí, el nómada y tal y cual está muy bien. Llegar a un sitio nuevo y relacionarte con todo el mundo está muy bien, pero no son amigos, no son familia, no son conocidos. Entonces, es complicado el eso. Sobre todo el uno decir a ti mismo en plan, ¿me hace feliz esto o lo estoy haciendo porque de cara a la galería queda muy bien? Porque si de cara a la galería queda muy bien, es como comprarte un Apple Watch o un no sé qué porque crees que la gente te va a querer más o te va a adorar más porque tienes más cosas o porque haces más cosas. He estado allí en Irlanda y en Londres. He acabado en la calle en Londres por eso. Las cosas no te definen. Lo que haces sí te define, pero no de cara a la galería, sino lo que haces por ti. Es la base de la autoestima. Lo que haces, el recoger un papel, el cómo le das a una persona, el cómo te tratas, el cómo tal. Al final lo que va a hacer es que tengas autoestima o no. Entonces puede ser que una gran parte de eso, del que yo pueda irme a Madrid y Barajas, al mostrador de eBay y decirle, ese avión que sale a la una hacia Tokio y son las 11.45, un ticket, por favor. ¿Y tu maleta? No, no llevo. Llevo la mochila. Boom, ya está. ¿Y billete de vuelta? Ninguno. Es como, what the fuck? Que pueda hacer eso es porque me siento suficientemente confidente en mí mismo porque hago un montón de cosas que he comentado antes en el día a día, como el recoger el papelito, el fregar los platos, el decir a las personas que quieres que les quieres, el pedir perdón, el pedirte perdón a ti mismo. Hay un montón de cosas que son, yo creo, barreras más importantes que el cómo lo voy a hacer para viajar por el mundo, o como que sí, que son importantes también. Pero, de nuevo, trabajo hay. Lo único que somos muy exquisitos también. Entonces, si no estás dispuesto a trabajar en un McDonald's cuando llegas a Dublín con 16 años, pues, a lo mejor esto no es para ti, ¿sabes? Lo que quieres experimentar no es para ti. Ser realistas, aceptar la realidad y, de nuevo, jugar la partida poco a poco. Espero que ayude y a viajar. Diez minutillos. Vamos a tomar un par de preguntas más. De Rasca dice, ¿recomiendas leer libros como Atomic Habits en inglés para mejorar mi inglés, aunque el libro esté en español? Aunque me vaya a costar leerlo mucho más. ¿Crees que compensa? Una mejor estrategia puede ser leer libros en inglés que ya hayas leído en español y que te encanten. Esto lo hizo mi amigo Andy Morgan con el japonés y, curiosamente, aprendió japonés haciendo esto. Es, te lees la saga de Harry Potter en inglés, en su idioma nativo. Le gusta tanto que se lo lee dos o tres veces cada X años y llega la hora de aprender japonés. Se hace una apuesta con sus amigos de que va a aprender X kanjis, los caracteres japoneses, durante todo el año y cada día va a aprender lo que sea. Y cada fin de semana quedan para tomar cervezas y para ver si lo has aprendido. ¿Cómo va a ganar esa apuesta? Leyendo libros de Harry Potter en japonés porque ya se sabe la historia más o menos, con lo cual le sabe dar el contexto y le sabe dar un poco la forma y sabe por dónde va el hilo de la historia. Es más o menos exactamente igual con el inglés. Entonces, yo aprendí inglés y yo aprobaba exámenes de inglés en todos los estudios que he tenido sin estudiar ni nada porque tenía todo el día el inglés en la cabeza con cosas que me gustaba. Escuchaba Linkin Park, creo que 12 horas al día. Eminem, el día siguiente, las 12 horas. Veía series y películas todas en inglés. Solo hablaba en inglés cuando estaba en Irlanda con todo el mundo. Aunque hubiera gente en español, intentaba no relacionarme con ellos. Me ponía, ¿sabes? Me exponía a esa incomodidad. Entonces, tu pregunta es, a lo mejor tu incomodidad ahora de leer un libro que no has leído antes puede ser demasiada. Entonces, ponte una incomodidad un poco más baja, como leerte un libro que ya te has leído antes y que te encanta. Cuando superes eso, sube un poco el nivel de incomodidad a leerte el siguiente. O léete a Tommy Habits en español y luego te lo compras en inglés también. Al final, los libros son inversión y es como un mercado de valores. Nunca sabes cuándo vas a coger uno y vas a venir aquí, estás aquí tranquilamente y este libro lo compras en 2016 y lo tienes aquí y te sientas tranquilamente, lo abres, vuelves a leer algo que ya has leído antes múltiples veces y lo ves con otra perspectiva, otro punto de vista y dices, hostia, por esto, esto, joder, y pum, y tomas acción y cambias todo, cambias el juego. Nunca sabes cuándo va a pasar eso y esto es un mercado de valores físico, sin duda. Carlos Motti sube el directo luego, estará guardado en streaming y en YouTube y lo compartiré también por Instagram y por email por si alguien se lo pierde. Paolo tiene una muy buena pregunta. Hola, Alberto, gracias por tanto, gracias a ti, tío. ¿Cómo enfrentaste ganar peso después de perderlo? Con miedo. Pasé por una época de, lo comenté en un podcast con Marcos de Cine Revolucionario que también pondré el link aquí. Pasé una época dura de, imagínate, perder de 135 kilos a 65. Te quedas súper skinny, se me acaban los huesos, todo. No verme como yo esperaba, porque, claro, yo tenía una imagen de mi entrenador personal, Ben Thomas, súper mazado y una V y perfecto y tal. No verme como esperaba y llegar a un punto de inflexión de decir, todo este sacrificio para esto, para verme como un esqueleto ahora y sentirme mal y la piel se me caía y tal, imagínate, no comía nada y hacía un montón de cardio y, en fin, no estaba haciendo las cosas, las estaba haciendo lo mejor que sabía en aquella época, con lo cual, es una victoria celular, pero no lo estaba haciendo de forma óptima, digamos. Entonces, empecé a, de nuevo, experimentar poco a poco. Igual que pasé por la época de que no podía comer nada que no fuera súper mega paleo y sano y tal y cual, empecé a meter pan poco a poco para ver qué tenía, solo cambiaba un factor y al ver que el pan no me hacía nada ni me hacía ningún daño, pues llegué a mi conclusión de que todo lo que había leído sobre que el gluten es el demonio para todo el mundo, resulta que a lo mejor para todo el mundo no lo es, ¿sabes? Si tienes que experimentar y si la mayoría de tus comidas son nutritivas, pues puedes comerte un brioche de Nutella con pan blanco y no pasa absolutamente nada. Entonces, llegar a ese equilibrio es prueba y error. El problema, volvemos a, minuto, no sé, veintipico, nuestra mente nos va a vender la idea de que lo que creemos es lo que debemos hacer. Si creemos de forma firme que la dieta paleo es la mejor del mundo, por lo que sea, porque nos ha hecho perder peso o por lo que sea, pero llegamos a un punto de inflexión en el que, como yo, estabas al punto de bulimia, me metía, o sea, vomitaba la comida que no fuera sana y tal porque no quería ganar peso. Llegas a ese punto y no paras un momento a reflexionar y decir, eh, mi mente me está haciendo esto porque es el camino fácil de venderte la moto, de seguir adelante con esto, ¿no? De no cambiar. El cambio es lo duro, es decir, voy a experimentar, voy a solo cambiar esta variable, una vez a la semana me tomo las medidas y el peso y saco una medida de cuatro semanas, por ejemplo, ¿no? Y veo que no pasa absolutamente nada, que mi piel va recuperándose bien, que de hecho estoy más feliz porque estoy comiendo un bríos blanco con chocolate todos los días. Poco a poco hay una historia también que compartiré en la descripción de mi amigo Sol Orwell de cómo perdió 35 kilos y solo lo consiguió una vez, lo intentó múltiples veces durante muchos años y cómo lo consiguió solo cuando ya dijo, voy a meter mis cookies favoritas y de ahí ya el famoso cookie, cookie, y de ahí la famosa historia con las cookies y Sol Orwell solo lo consiguió cuando metió sus galletas favoritas que son enormes, que tienen 700 calorías, que te quitan un montón de calorías de tu día y uncientes, dijo, si no puedo hacer esto todos los días porque es lo que me gusta hacer, que ahora ya no lo hace todos los días, pero en aquella época tenía la creencia de que no podía hacerlo nunca, entonces, tuvo que irse de nuevo, muchas veces el extremo no es la solución, pero en este caso, boom, lo hago y me pongo en esa incomodidad y lo experimento, ¿no? Y el decir, me voy a comer la cookie todos los días y ver como esa gráfica iba bajando, esas pesas van subiendo, esas medidas en el pecho, en el bíceps y estaban subiendo y el ombligo bajaba, pues le hacía reafirmarse a estoy en el buen camino, estoy en el buen camino, estoy en el buen camino, mientras encima me como la cookie, es boom, saco pecho de yes, fuck yes, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo superé? Así, experimentando, poco a poco y cada uno tiene un nivel de experimentación y un aprendizaje y por supuesto, un profesional al que consultar, yo lo hice por mi cuenta, yo tuve entrenado personal, por ejemplo, Ben Tomás, no tuve nunca nutricionista, pero el nutricionista está ahí para eso también, para echarte un cable y para decirte, oye, también vigila que alguien te haga las preguntas correctas, o sea, si tú vas a un profesional y lo único que haces es darte respuestas, a lo mejor estamos entrando en el, me creo todo lo que dice, con lo cual es mucho más fácil creer a otra persona en dejar la responsabilidad en las manos de, toma para ti, te lo dejo, no, no, es que el médico me ha dicho que no puedo entrenar, bueno, a lo mejor si lo que te duele es la cabeza, no tienes los análisis bien y tal y cual y el médico te dice que no puedes entrenar porque tú le has dicho que haces 300 kilos de peso muertos 3 veces a la semana, a lo mejor ni calvo ni con 3 pelucas, a lo mejor lo que tienes que hacer es evaluar lo que estás haciendo, ver que 300 kilos de no sé cuántas repeticiones 3 veces por semana es demasiado y que puede ser una de las fuentes de tu dolor de cabeza o puede ser estrés o puede ser que no duermas por esos 300 kilos, en fin, ¿sabes lo que te digo? Es siempre intenta buscar un poco más allá y más conciencia desde arriba de lo que estamos haciendo constantemente, al menos eso es lo que me ha funcionado a mí, de nuevo, esto no es la verdad absoluta ni lo que hay que hacer, es un poco mi experiencia y lo que los libros, aprendizajes y la evidencia nos dice, es un mix, un poco rico, me gusta a mí hacer de todo. Y con esto y un bizcocho, amigos míos, no tengo bizcocho pero lo tendré, anoche cada bizcocho o cookie o algo así, hasta mañana a las 8 o hasta mañana a cualquier hora que vuelva a estar en cualquier sitio compartiendo contenido, muchísimas gracias por todas las preguntas, muchísimas gracias por reservar esta hora de 7 a 8 para estar aquí, gracias también a ti que estás ahí en Instagram, estará guardado en ambos sitios, pondré el link en ambos sitios, link en Instagram de YouTube y en YouTube pondré toda la descripción de las cosas que hemos comentado, voy a poner ahora mismo porque si no, se me va a olvidar, así que chicos, chicas, animales, seres vivos, thank you, nos vemos, un abrazo.